Mónica, como cada nivel, el secundario también trabajando para la movida cultural. Exactamente, son muchos los proyectos que cada curso está elaborando y está tratando de terminar para la movida cultural. Y una incorporación este año que es una novedad, que son los exalumnos que también van a tener su intervención en la movida. Ellos se quisieron sumar a través de un proyecto que va a ser una charla debate, que va a estar el día jueves, en donde se llama Diálogos del Bicentenario, 200 años de historia. Bueno, vamos a primer año entonces, vamos a conocer de qué se trata. Bueno, primer año está trabajando con un proyecto de cine que se llama Cinemanía, y en el que vamos a pasar diferentes películas, fotonovelas, cortometrajes que fueron haciendo las chicas de segundo año durante todo el año, con la ayuda del Centro Audiovisual de Rosario, que es lo que nos arma más o menos la programación. De primero pasamos a segundo, ¿cuál es la propuesta? Bueno, los alumnos de segundo año tenemos un proyecto con el que esperamos convocar a muchos jóvenes, que se llama Canta y Juega conmigo Argentina. Además vamos a transformar el parque de nuestro colegio en una kermés, y también tenemos con nuestros compañeros de primer año un proyecto de historias en mochilas. Están trabajando juntos, diríamos, en algunos de los temas. Sí, trabajando juntos. Y también los chicos de primer y segundo año tenemos dos grupos de teatro, con profesores de Santa Fe, en la movida vamos a presentar dos obras de teatro también. Muy bien, muy interesante la propuesta. Vamos a tercero entonces. Bueno, tercero está organizando un proyecto en el que todos colaboran, que es la disposición de un espacio multifuncional, que va a ser utilizado para pub, sala de juegos, sala de teatros y presentación de bandas también. Y el nombre que se eligió para este espacio es Evolution Pub. Pasamos al cuarto entonces. Bueno, este año el proyecto cuarto consiste en el área de tecnología y gestión. Elaboramos una empresa que nosotros la administramos, que vendemos productos reciclados, tenemos productos de cocina, juguetes, y después los vendemos al público. Ya para finalizar, Quinto Año también dijo presente, aquí estamos, ¿no? Claro. Quinto Año tiene varios proyectos, pero el principal que tiene Quinto se llama Ecosofía, Saberes y Sabores, en el cual vamos a tener un espacio en el cual vamos a filosofar, tenemos videos y además estamos reciclando cosas. Y vamos a enseñar a la gente a reciclar y además vamos a vender. Otro de los proyectos que tenemos es una banda en la cual vamos a tocar canciones de los Beatles para rememorarlos. y por último tenemos un proyecto que se llama Desmitificación de los Transgénicos, en el cual va a haber una charla con alumnos de la Escuela UNL que va a estar en el mismo aula que la de Ecosofía.